Los empresarios se muestran preocupados por la caída de la rentabilidad registrada en 2012. En el mercado interno, una menor propensión al consumo, un aumento de los costos laborales y un estancamiento de los niveles de productividad, tuvieron un impacto, un primer impacto en el margen de las empresas. En aquellas actividades orientadas al mercado externo, la pérdida de competitividad frente a los mercados regionales, un clima comercial más hostil, principalmente con la región y un esquema de costos crecientes, llevaron a una fuerte pérdida de rentabilidad en el último año. No es todavía un escenario dramático. Por más que se desacelere, la demanda doméstica sigue creciendo y los factores que el año pasado pesaron fuertemente sobre la rentabilidad exportadora tienden a moderarse en 2013. Los negocios en Uruguay siguen siendo rentables, pero habrá que ir acostumbrándose a la idea de que la rentabilidad recogida en los últimos años fue excepcional, igual que el crecimiento de la economía uruguaya en ese periodo. Ahora se abre una nueva etapa de crecimiento más moderado y es necesario acompasar las expectativas de rentabilidad del sector privado a esa menor expansión de la actividad.